Este video es patrocinado por Ultrasports. Tenemos todo el equipo para tu equipo. Desde hace unos días, el técnico de la selección mexicana anunció a los jugadores que participarán y representarán a México en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Y podremos estar o no de acuerdo con los nombres que Osorio ha seleccionado, pero sin duda alguna la selección de Rafael Márquez es la que ha causado más escepticismo entre los aficionados al tricolor. Así que la pregunta tema de este video es, ¿debería de ir al Mundial Rafael Márquez? Mi respuesta es no. Y esto es muy simple. Sí, sé que Márquez es un símbolo de México. Sé que es uno de los tres mejores futbolistas en la historia del fútbol mexicano. También sé que es muy querido en el medio del fútbol nacional e internacional. Pero lo que también sé es que el tiempo no perdona. Rafa tiene calidad. Eso nadie lo duda. Pero es un Mundial de Fútbol. México enfrentará a Alemania, Corea del Sur y Suecia. Equipos que si algo tienen es velocidad. Seamos sinceros. Márquez ya no tiene velocidad. Y créanme, en un defensa eso es vital. Se dice que quieren a Márquez en la selección por su experiencia, para motivar a los jóvenes, para que los aconseje. Pues para eso no tienen que ir tan lejos. Es que les manden un WhatsApp o una videollamada. Hay que aprovechar la tecnología hoy en día, en vez de ocupar un espacio de algún joven con ganas, calidad y con hambre. Porque eso, juventud, es lo que Márquez ya no tiene. Márquez ya tuvo su tiempo. Y vaya que hizo bien las cosas. Es tiempo también de dejar la selección. Y por poner un ejemplo, que Alir Márquez ocupa un espacio de alguien más, pues ahí les va esta. El Gallito Vázquez. Campeón con Santos. Campeón con León. Campeón con Chivas. Jugador de calidad. Joven aún. Y con hambre. Pero no va a ir al Mundial. Y no digo que sea culpa de Rafa, pero es solamente un ejemplo de lo que les hablo. De que Alir el Kaiser, estará ocupando un lugar que alguien más pudiera hacer mejor las cosas. En dicho Mundial. Rafa fue un grande. Rafa indiscutiblemente fue titular y capitán de México. Pero hoy, eso ya es historia. También se dice que quieren a Márquez para que llegue a un quinto Mundial. O sea, no va a alcanzar ningún récord nuevo. Ya tenemos un mexicano con cinco copas. Y es la Tota Carvajal. Así es que en mi opinión, Márquez no tiene nada que hacer en la convocatoria de la selección mexicana. Ese es mi punto de vista. Me gustaría saber el tuyo. Es momento que lo dejes en la caja de comentarios. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas. A que me dejes un pulgar arriba. A que compartas. Quiero agradecer a todos esos suscriptores que se han unido a este canal. Su canal. Mi nombre es Juanch. Y estamos en contacto.